El día de hoy vamos a poner a prueba un video de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para fabricar un parlante casero usando una botella descartable. Esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto. Y sin más, empecemos. Y estos son los materiales que vamos a utilizar. Alambre de magneto, tres imanes de neodimo, cinta, una botella y por último un equipo de sonido. Empezamos cortando la botella. Ahora lo emparejamos, ¿no? Con la ayuda de una tijera. Retiramos la tapa. Y vamos a cortar esta parte de acá, ¿no? Que es el seguro de la botella. Vamos a retirarlo. Ahora, en esta parte de acá, vamos a embobinar este alambre de cobre. De un milímetro. Y ahí está. Le damos 30 vueltas. Una, dos, tres, cuatro. Y ahí está. Ya hemos terminado de embobinar en esta parte, donde estuvo el precinto de la botella de seguridad. Ahora, para que no se desenrolle esta bobina, le vamos a poner cinta, ¿no? Sí, ¿no? Estable. Ahora los tres imanes los vamos a juntar y en esta parte de la botella en esta parte es donde va a encajar ahí está de forma precisa ahora tapamos la botella ahora le dejamos el esmalte de las dos puntas de alambre ya lo tenemos listo y así es como nos ha quedado ahora lo que nos dicen es que cuando coloquemos estos dos cocodrilos que ya están conectados al equipo a estas dos puntas de alambre de cobre va a hacer que este parlante casero funcione encendemos el equipo ahora sí reproducimos el sonido y también conectamos los cocodrilos a estas dos puntas de alambre a la una, a las dos y a las tres como ustedes pueden ver está reproduciendo el sonido cuando movemos un poco la tapa como que cambia el sonido de acuerdo al gusto y ahí le da como una especie de buffer más grave retiramos el imán y se apaga y como pueden ver también funciona con dos imanes ahora le voy a retirar un imán más para ver si funciona con un imán y de esa forma ahorrarles el trabajo porque cada uno de estos imanes cuesta y con un imán también funciona pero el sonido no es tan se podría decir agradable ya lo pusimos a prueba y como ustedes pueden ver esto sí funciona